Suavemente besame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente besame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, 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 besa Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te desvelas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos suavemente Pésame, yo quiero sentir tu cabrón Besándome otra vez, suavemente en ese coro Pésame, es la cosa, yo quiero sentir tu cabrón Besándome otra vez, besame suavecito Simple y sin con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito, dame un beso suave Suavemente Pésame, yo quiero sentir tu cabrón Besándome otra vez, suavemente en ese coro Pésame, es la cosa, yo quiero sentir tu cabrón Besándome otra vez Suave, los labios tienen Suave, es el secreto Suave, beso y beso Suave, y no la encuentro Suave, un beso suave Suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo Suave, es lo que quiero Suave, dámelo Suave, yo me pregunto Suave, tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, suave, y me siento preso Suave, besa, besa Suave, un poquito Suave, besa, 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 besa Suave, me aporto a ti Suave, dame dos Suave, bésame dos Suave, bésame dos Suave, bésame dos Suave, bésame dos Suave, yo quiero sentir tus labios besándome suavemente Pequena, borrero, suave Pequena, borrero, suave